Buenos días. Paso a relatarles los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy, 14 de noviembre. En primer lugar, por parte de la Consejería de Educación, se informa de la partida de 5,7 millones de euros destinada al Centro Nacional de Investigación de la Evaluación Humana. Es una partida hasta el año 2021, que viene ya del convenio firmado primero en 2004 entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León y, posteriormente, en diciembre de 2009, tras la construcción del centro para el mantenimiento y la financiación de este centro. En estos momentos, Castilla y León precisaba suscribir un nuevo convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Tiene por objeto establecer la colaboración entre ambas administraciones para el equipamiento, explotación y financiación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evaluación Humana durante los periodos 2019-2021. Este convenio cuenta con una inversión total de 12.095.000 euros, de los que Castilla y León va a aportar 5.790.000 euros. Y, al final de 2021, las Administraciones consorciadas en el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León habrán aportado, por la cantidad global desde 2004, a este centro de 82 millones de euros, de los cuales 41 han sido aportados por la Consejería de Educación. Es un centro, como ustedes saben, singular, es un centro avanzado, abierto al uso de la comunidad científica, en el que se desarrollan, además, investigaciones sobre la evolución humana durante el Eugenio Superior y el Cuaternario, promoviendo la sensibilización y la transferencia de conocimientos a la sociedad, impulsando y apoyando la realización y la colaboración de excavaciones, los yacimientos de estos periodos, tanto en España como en otros países. Ahora mismo, el centro es responsable de la conservación, restauración, gestión y registro de las colecciones paleontológicas y arqueológicas procedentes de las excavaciones de Atapuerca y otros yacimientos. Este centro cuenta con 57 personas en plantilla, de las que 34 son personal fijo, 11 investigadores, 12 técnicos de laboratorio, 10 de gestión y uno de comunicación y 23 personas eventuales. Es uno de los centros punteros de investigación de nuestra comunidad. Por parte de la Consejería de Empleo e Industria, el Consejo de Gobierno apoya con 1,9 millones la inserción de 400 titulados en empresas de la comunidad a través de un programa de prácticas. Estas ayudas van a servir para financiar un programa de prácticas no laborales en el que 400 titulados universidad y formación profesional podrán mejorar su cualificación profesional. El programa de prácticas está dirigido a las personas con título universitario FP de régimen especial a partir del 1 de enero de 2015 que figuran inscritas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo en el Exilio. La beca tendrá una duración de entre 4 y 6 meses. Cada beneficiario recibirá un salario bruto mensual de 660 euros durante su estancia en la empresa. La subvención dota también de 475.000 euros a las fundaciones de las universidades para colaborar en esta actividad por medio de la selección de los alumnos y las compañías en las que se realizarán las prácticas. Son prioritarias en este convenio las empresas que consideramos tractoras de Castilla y León, en especial las vinculadas a los sectores definidos como estratégicos dentro de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente, lo que se conoce como REIS 3, y aquellos en torno a los cuales gira la actividad de las agrupaciones empresariales innovadoras o clúster de la comunidad. Es, por tanto, una nueva aportación de la Junta de Castilla y León a los programas de formación e inserción de empleo. La Junta también ha aprobado hoy el acuerdo de publicar las agendas de trabajo de los altos cargos del gobierno autonómico y de sus entidades adscritas. Esta es una importante novedad dentro de las medidas de regeneración y transparencia contenidas en el acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Y se hace así para hacer cumplir lo que se preveía en la ley 19 barra 2013 de 9 de diciembre de transparencia, que en su preámbulo dice literalmente que solo cuando la acción de los responsables públicos se somete al escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podemos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica y exigente. ¿Qué asuntos van a hacerse públicos en estas agendas? En estas agendas se van a hacer públicas todas las reuniones celebradas con agentes externos, todas las reuniones de seguimiento y evaluación de contratos y convenios, siempre que intervengan las personas físicas o representantes de personas jurídicas, todas las asistencias a sesiones de órganos colegiados de la Administración autonómica u otras Administraciones o de otras instituciones autonómicas o no, todas las visitas oficiales realizadas o recibidas en el ejercicio de su cargo, todos los actos institucionales en los que se participe, tales como celebraciones, conmemoraciones, etcétera, todos los eventos, actos, conferencias o foros públicos o privados, nacionales o internacionales, en los que se participe en el ejercicio del cargo, recepciones, comidas oficiales y actos sociales y protocolarios de cualquier tipo a los que se asista en el ejercicio del cargo, comparecencias ante los organismos públicos o entidades públicas, reuniones mantenidas en el ejercicio de la función con otras personas, bien sean físicas o jurídicas, tales como representantes de medios de comunicación, empresas públicas o privadas, organismos, Administraciones o instituciones. Especificamos, como ya dijimos en su día, que esta publicación de las agendas no supone una convocatoria pública para los profesionales de los medios de comunicación, sino que estas convocatorias se harán a través de comunicación. En dicha agenda se deberá de describir al menos el título de la reunión, el evento o el encuentro, una descripción que deberá de ser concisa, pero suficientemente expresiva, fecha, con formato de día, mes y año y hora y lugar, con la dirección exacta de la sede o el organismo o entidad donde se celebre la reunión. Datos personales meramente identificativos de quienes intervengan en la reunión, los documentos aportados por las personas siempre que no se vulneren los límitos establecidos en la ley 19 barra 2013 de transparencia. Por tanto, esta comunidad continúa avanzando en su senda de transparencia y regeneración con una medida que creemos va a ayudar a mejorar nuestra práctica y a prevenir de forma también eficaz la ocultación de información o comportamientos no deseados. Aparte de esto, y aprovechando que tenemos hoy la presencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, voy a darles lectura de lo propuesto por la Consejería de Agricultura y Ganadería, porque del resto de los acuerdos hará mención el consejero. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 31.838 euros para la concentración parcelaria en la zona de tallo de las dos de la asociación de vecinos. Y esto se dedica a un proyecto de concentración parcelaria de 325 hectáreas, de los que se benefician 116 propietarios. Pasa a relatarles ahora el consejero los acuerdos propuestos por la Consejería de Industria y la Situación con respecto a la alerta climatológica. Muy bien, muchas gracias, vicepresidente y portavoz. Efectivamente, en primer lugar, dar cuenta de la declaración de alerta por parte de la Junta de Castilla y León por fenómenos meteorológicos adversos desde las cero horas de la noche pasada, de este jueves 14, y con una fesación todavía no determinada pendiente de la evolución. La declaración se basa en la posible afectación a las personas de estos fenómenos climatológicos. En el día de hoy hay tres grupos de fenómenos. En primer lugar, la nieve, la nieve que afecta tanto a la cordilla cantábrica, León Zamora, como al sistema ibérico, Burgosoria, también Palencia, y al sistema central con Ávila y Seguridad. Prácticamente todas las provincias de nuestra comunidad, excepto quizás Salamanca y Valladolid, bueno, van a ver cómo puede haber nevadas intensas que van a bajar de cota de los 1.200 metros van a ir bajando progresivamente hasta los 900, incluso 700 o incluso en algunos puntos 600 metros de altitud, con lo cual, bueno, van a ser unas nevadas que pueden ser intensas y pueden afectar el funcionamiento de las vías de comunicación y de otros servicios. Se combina además con rachas de viento, viento importante que va a haber de entorno a los 90 kilómetros incluso por hora o incluso rachas superiores, y también con una bajada de las temperaturas mínimas. Esta situación, para el día de hoy, para el día de mañana, se prevé que las nevadas van a seguir persistiendo, aunque van a rebajarse probablemente de intensidad. Las rachas de viento van a bajar algo de velocidad hasta el máximo de los 80 kilómetros por hora, pero sí que va a persistir la bajada de las temperaturas mínimas y, por lo tanto, las heladas generalizadas en las zonas de montaña y en algunas zonas casi de meseta. En las jornadas sucesivas se prevé una tendencia hacia la estabilización de las tres situaciones, tanto de nevadas como de rachas de viento, que todavía va a persistir, de hasta 40 kilómetros por hora, y las temperaturas van a ser nuevamente de intensidad baja, muy relevante. El domingo puede que vuelvan otra vez las nevadas, que iremos actualizando en las partales de comunicación que luego mencionaré. Todo ello conlleva unas posibles afectaciones al disfrute de determinadas actuaciones en el medioambiente y, desde luego, a la vialidad de nuestras carreteras y de todas las carreteras de las administraciones. Hay que partir de la base de que todas las administraciones locales, ayuntamientos, diputación, Junta de Castilla y León y Estado tienen sus dispositivos de mantenimiento de la vialidad invernal en alerta y, por tanto, una situación de intervenir perfectamente coordinados y que van a estar, por lo tanto, para tratar de solucionar cualquier tipo de eventualidad. Pero no deja de ser necesario que las personas tengan precauciones y medidas de autoprotección. Estamos hablando de si tienen que circular, primero, información, que se informen a través de las distintas páginas de información, tanto la de la Dirección General del Tráfico como las de la Junta de Castilla y León, que están a su disposición desde el punto de vista del Centro General de Emergencias, del 112. Ahí existe información y links que llevan a información muy de interés para su seguridad. Que se viaje en vehículo con el depósito lleno, que se viaje, desde luego, con cadenas o rodas de invierno, que se viaje sin olvidar el teléfono móvil y que esté perfectamente cargado o con carga suplementaria, si es que tiene problemas de mantenimiento de la carga, ropa de abrigo y algo de alimentación y de bebida, lógicamente, no alcohólica. Son medidas de autoprotección, absolutamente necesarias, que son de sentido común y de conocimiento común, pero no por ello menos necesario recordarlas. Quien viva cerca de cauces de ríos, que tenga también una cierta vigilancia del nivel de los ríos, porque las temperaturas, si se suavizan, pueden dar lugar a percidas de los ríos y, por tanto, a pesar de que se hacen avisos adecuadamente por parte de las Confederaciones Psicológicas del Duero, y nosotros también lo haremos cuando llegan a situaciones de alerta o alarma, si es bueno tener esa medida de autoprotección, proteger los bienes, evitar los vehículos cerca de zonas donde puedan ser inundables y, por tanto, tomar tales medidas de precaución básica. Cuando se produzca una situación de emergencia, que se llame al 112, que se cumplan con las peticiones de información que da el operador, que el operador pregunte y, por lo tanto, vaya contestando con sencilleza y con rapidez a las preguntas que le haga el operador y, por tanto, esperar a que se activen los recursos correspondientes del 112. Pueden encontrarse estos consejos, repito, en todas nuestras páginas, en la cuenta de Twitter, 112CYL, o en los perfiles de Facebook, el centro de emergencias Castilla y León 112, y, por supuesto, en la página web de la Junta, que les va direccionando a estos consejos. Y uno más y último, dado la bajada de temperaturas, es muy importante el control sobre los sistemas de calefacción con combustibles vegetales para evitar episodios de intoxicación por monóxido de carbono. Y ahí afecta a personas que, a veces, mayores, es necesario que sus familiares tengan un control de la utilización y de la gestión que se hace de estos sistemas, porque todos los inviernos y en las épocas de temperaturas bajas hay diversos problemas que pueden afectar a consecuencias muy graves e incluso a fallecimientos. Por lo tanto, damos una especial alerta para que se tenga ese control y, en las personas mayores, pues que lo tengan sus familiares, sus amigos, sus vecinos y, por lo tanto, que evitamos esas noticias tan desgraciadas. También doy cuenta, como ha dicho el portavoz, vicepresidente, de los acuerdos que he llevado a propuesta al Consejo de Gobierno. Son acuerdos de infraestructuras en materia de carreteras y de seguridad vial. Pues he llevado y se ha aprobado la celebración de un contrato de base para la ejecución de la renovación de firme de la carretera CL-607 de San Chidrián a San Pedro del Arroyo, en Ávila. Estamos a 27,9 kilómetros con un importe de licitación de 5,48 millones de euros. En segundo lugar, la carretera CL-610 desde el límite de la provincia de Ávila a Peñaranda de Bracamonte, 10,6 kilómetros por importe de licitación de 3,5 millones de euros. He comunicado la aprobación de un gasto de contratación para la construcción de una pasarela peatonar sobre la carretera CL-510 en el término municipal de Terradillos, con importe de 324.387 euros. He comunicado también la aprobación del gasto de un expediente de contratación de acondicionamiento de la travesía de la carretera CL-601 en la granja de San Ildefonso, donde había problemas de seguridad por los peatones y vamos a hacer una actuación importante con un presupuesto de 1.167.000 euros en dicha obra. Y, por último, he comunicado la aprobación de gasto de un expediente de contratación de obras relativas a pavimentación de calles en el casco histórico de Villalar de los Comuneros, una actuación de 263.017 euros. Bueno, con respecto a otros asuntos fuera del orden del día que han sido comentados en la Junta o tratados en la Junta de Gobierno del día de hoy, quiero informarles que la Consejería de Sanidad reunirá el próximo día 21 nuevamente al Pacto por la Sanidad para relatarles más de 70 medidas que van a figurar en ese pacto. Medidas propuestas tanto por el Partido Popular como Ciudadanos como por el Partido por Ávila y pacto al que se invita nuevamente a todos los partidos políticos. Nuestra invitación va a permanecer abierta durante la elaboración del pacto a todos los partidos para que se sumen en el momento que consideren que tienen algo que aportar. Hay un aviso importante para la ciudadanía por parte de la Consejería de Sanidad, que es que el banco de sangre de nuestra comunidad necesita donaciones con carácter urgente en invierno y durante los periodos de mayor prevalencia de cuadros catarrales y gripales baja habitualmente porque los donantes no pueden donar con la frecuencia con la que donan habitualmente y solicitamos a la población colaboración en este sentido. Por parte de la Consejería de Familia y con respecto al asunto de los ratios de enfermería en los centros sociales de la comunidad, les informamos que el próximo día 27 se mantendrá una reunión de la consejera con representantes de los sindicatos, incluidos los sindicatos de enfermería a este respecto. Y con respecto al asunto general, yo creo que es el asunto más importante del que podemos dar cuenta hoy, que es el asunto de cómo valora la Junta el resultado de las elecciones generales. Pues he de decirles que naturalmente la Junta valora este resultado con la misma preocupación que todos los españoles. Nosotros, la Junta que esté a León, valora con preocupación la existencia de un pacto que puede perjudicar de manera seria a esta comunidad. Ayer había quien decía, de manera bastante rimbombante, que Castilla y León no están en venta. La respuesta es eso esperamos. Eso esperamos. Y eso veremos en breve. Se forma un Gobierno que haga un presupuesto y que haga una ley de financiación autonómica. Esperemos que en ese momento Castilla y León no esté en venta a los intereses de quienes soporten ese pacto de Gobierno. Es un pacto de Gobierno muy preocupante, que va a necesitar de manera ineludible la presencia de los nacionalistas, de los secesionistas y de quienes no creen en en la libertad de mercado y de quienes prometen, como se promete en ese pacto, en ese folio de diez puntos. Se hacen promesas a favor del bien, pero nadie concreta ni cómo se va a lograr el bien ni quién lo va a financiar. Entonces, el grado de preocupación, desde luego, es máximo. Con respecto a la solidez del acuerdo de Gobierno, la solidez del acuerdo de Gobierno no está en cuestión. Hemos reiterado esto de manera repetida y está claro que este acuerdo de Gobierno, que mañana tendrás la presentación de los resultados de los primeros cien días, es un acuerdo sólido y estable. Eso no quiere decir que en este Gobierno, como en el Gobierno de Galicia, como en otros gobiernos, no haya una extrema preocupación por el resultado de las negociaciones del Gobierno central. Extrema preocupación en la cual todos deseamos, y no solo en este Gobierno, como ya les digo, en otros gobiernos, que se alcance o que se intente o que se vislumbre una posibilidad alternativa a un pacto que va a poner en riesgo la estabilidad, la estabilidad económica, la prosperidad y la unidad misma de la nación. No somos el único Gobierno autonómico preocupado por esto. No somos el único Gobierno autonómico que propone la necesidad de explorar otras vías de acuerdo y otras vías de Gobierno. Dicho esto, quedamos a su disposición para responder a aquellas cuestiones que crean de interés. No sé si la Junta ha valorado las demandas que han anunciado los sindicatos por incumplimientos de la función pública y, si es así, bueno, pues como lo valoran y si la negociación sigue abierta o en qué situación se encuentran. Bueno, es una decisión que tendrán que tomar los propios sindicatos sobre si es compatible o no una vía judicial y una vía de negociación, porque lo que es evidente es que si se va a la vía judicial nosotros nos vemos en la obligación de esperar para acatar el resultado que la acción judicial determine. Pero esa es una decisión que corresponde a los sindicatos. Nuestra predisposición la hemos reiterado al acuerdo y al diálogo y la elección de un camino u otro es una decisión que depende exclusivamente de los sindicatos. No tendría ningún sentido avanzar en algo que fuera incompatible con una posterior resolución judicial. Mañana tienen una reunión por la mañana con los sindicatos. No sé si es para trasladarles este asunto o para seguir hablando de alguna… Bueno, hay muchos asuntos pendientes dentro de la función pública que vamos a seguir hablando y negociando. Naturalmente les trasladaremos cuál es nuestra opinión sobre este asunto, pero nuestra propuesta de mantener el diálogo sigue abierta y va a seguir abierta todo el rato, pero son los propios sindicatos quienes tienen que tomar decisiones sobre si prefieren una vía judicial o una vía de negociación. ¿Le ha dicho algo el presidente de la Junta sobre esa santa paciencia que dijo ayer que tendría que ejercer con usted o que…? Soy consciente de que es paciente. Es una gran virtud del presidente. Sí, sobre el asunto del temporal, no sé si hay alguna incidencia a esta hora que destacar de lo que ha ocurrido durante la mañana. Además, el habitual dato de si hay escolares que no han podido ir a sus centros y esas cuestiones. Bien, de momento las incidencias que tenemos recogidas, las llamadas al 1 o 2, han sido escasas, han sido 12 incidencias, en concreto nueve por nevadas y tres por vientos. Concretamente en Ávila dos por nevadas, en Burgos una por nevadas y otra por vientos, en León una por nevadas y otra por viento, en Salamanca una por viento y en Segovia, donde ha habido más, por nevadas. Son incidencias que se han resuelto y que no tienen de momento mayor problema. El problema es que a lo largo que avance el día, las condiciones meteorológicas van a empeorar. Por lo tanto, si es previsible que haya incidencias y que, bueno, daremos cuenta de ellas y, en definitiva, esperamos que se vayan a resolver de forma satisfactoria por los recursos que Castilla y León tiene a disposición de sus ciudadanos. En el 1 o 2, perdón, ¿se van a reforzar este fin de semana los medios para atender llamadas y demás? Por supuesto, con carácter ordinario, la propia organización del 1 o 2 tiene pendiente siempre la posibilidad de, pendiente de ser previsto siempre, la posibilidad de reforzar la sala cuando es necesaria y, por lo tanto, va a haber personal suficiente para atender la posible demanda o incremento de demanda de llamadas. Estoy leyendo ahora un teletipo de Europa Press. Villegas corrige a IGEA y aclara que Ciudadanos no se va a replantear sus acuerdos de gobierno autonómicos con el PP. Es un teletipo de ayer, pero Villegas ha expresado la opinión del partido, de la que él es ahora, de modo circunstancial, máximo responsable, según nuestros estatutos. Y la opinión de nuestro partido es que este pacto es una catástrofe para nuestro país y necesitamos explorar opciones alternativas. Lo único que he dicho yo, añadido a eso, es que en esta comunidad todos los procuradores, consejeros están dispuestos a, si es preciso, perder su puesto de trabajo para lograr ese pacto. Yo creo que eso no es nada malo para mi partido. De hecho, es algo de lo que estoy bastante orgulloso. Yo creo que es necesario que en este país haya personas que piensen que es mucho más importante su país que su puesto. En una situación como esta es evidente que, si existiera la posibilidad de un pacto alternativo de gobierno, un gobierno que afecta al conjunto de la nación, podría darse circunstancias en las que esto fuera necesario. Y nosotros lo que decimos es, si se alcanza ese pacto, ese pacto que pide mi partido, ese pacto que pide Villegas, ese pacto que pide Inés Arrimadas, ese pacto que pide Lorena Roldán, ese pacto que pide Marta Martín, ese pacto que piden todos los representantes de mi partido que han hablado hasta ahora, si ese pacto se alcanza y si para alcanzar ese pacto es necesario hacer cambios en el gobierno autonómico que nos afecten a nosotros, nosotros estamos dispuestos a aceptarlo. Si un pacto de gobierno, PP, Ciudadanos, Partido Socialista, es posible a nivel nacional, también puede ser posible a nivel autonómico. Si esto es así, pudiera afectarnos. Lo que nosotros hemos dicho y hemos querido decir es, hay que poner toda la carne en el asador y poner toda la carne en el asador y estar dispuestos a todo. Eso es lo que han dicho los procuradores en Cortes de Casilla de On y los consejeros después de que tuvimos una reunión larga el mismo lunes. A mí me parece una oferta muy generosa, muy valorable y desde luego que no contradice en nada, en nada, al deseo de mi partido, deseo expresado por todos sus líderes, de explorar una vía alternativa a un gobierno entre populistas y secesionistas que pone en riesgo la estabilidad del país. Si la gente no es capaz de entender eso, en un día como este, en unos días como estos, igual es que no entiende que en política hay gente, aunque parezca increíble, a la que le importa más su país que su cargo. ¿La vía alternativa que plantea es una valoración que ha hecho hoy la Junta de Castilla y León como gobierno o es una valoración de los partidos políticos, del PP? Nosotros hicimos esta valoración el mismo lunes y ayer martes, el pasado martes, como una valoración de nuestro grupo parlamentario, de nuestro partido aquí, como una valoración personal. Pero es una valoración que coincide, insisto, con la valoración de mi partido. La valoración de mi partido es mucho mejor llegar a un acuerdo entre partidos constitucionalistas que permitir este gobierno. Pero no creo que es ni siquiera la valoración del partido, creo que es la valoración de la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles que hoy viven estas horas con mucha preocupación. Y lo que nosotros les hemos querido decir a los españoles, a los miembros de mi partido y a los miembros del gobierno y a todo el mundo es que nosotros estamos dispuestos a colaborar en llegar a ese acuerdo con todo. Cuando nos preguntaron con todo, contestamos con todo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que esta es la urgencia. Porque en Castilla y León se va a ver seriamente afectada. La gente dice que Castilla y León no está en venta. Tiene que explicar qué va a suceder cuando se pacte esa ley de financiación autonómica con los nacionalistas. ¿Qué le va a ocurrir a esta tierra? Cuando se pacten los presupuestos, tiene que explicarles qué le va a ocurrir a esta tierra. Cuando la economía nacional, como estamos viendo ya, en estos dos días hemos perdido ya unos cuantos cientos de millones todos los españoles. Por ejemplo, si quieren ver cómo ha evolucionado Bankia en la bolsa, Bankia es de todos los españoles y los millones que se han perdido estos días, en estos dos días son de todos los españoles. Todo lo que ocurre en España afecta a la comunidad de Castilla y León, afecta a sus ciudadanos. No hay una isla. Así que cuando se dice que no se va a vender Castilla y León, insisto, no se dice verdad. No se dice verdad porque lo que se está diciendo es que alcanzar ese pacto que va a perjudicar los intereses económicos y personales de todos los ciudadanos de Castilla y León, es más importante para algunos alcanzar ese pacto que cuidar de los intereses de los ciudadanos. Sí, pero usted dice que está dispuesto a todo para que haya ese pacto entre constitucionalistas, pero a la vez defiende la solidez del acuerdo de gobierno en Castilla y León. Es que no son cosas incompatibles. Yo creo que no es incompatible lo que ha dicho Feijóo esta mañana, con lo que he dicho yo. Feijóo, hasta donde yo sé, es un miembro del Partido Popular. Y Feijóo está pidiendo a su partido y pidiendo al Partido Socialista y pidiéndonos a nosotros que exploremos esa posibilidad. Entonces, si exploramos esa posibilidad, lo que hay que intentar es ponerle las menos barreras y las menos trabas posibles a esa posibilidad. Eso se lo ha dicho a Mañueco usted también, hoy, por ejemplo, que explore esa posibilidad. Se lo he dicho a Mañueco hoy y ayer. Sí, veo que insiste en la posibilidad de que, si efectivamente llega ese pacto a tres a nivel nacional, se pueda reeditar también a nivel autonómico. No he dicho que se pueda reeditar, he dicho que puede ser necesario y que, si fuera necesario, nosotros estamos dispuestos. No es una propuesta. En realidad, la pregunta era para el señor Quiñones, porque lo que quería preguntarle es, como miembro del Partido Popular dentro del Gobierno autonómico, no sé si ustedes también estarían dispuestos a llegar a eso, a que, si para que hubiera marcha atrás en ese pacto de Pedrosense y Comunidades Podemos, hubiera que cambiar los gobiernos autonómicos. También estarían ustedes dispuestos a dar cabida a un pacto a tres con el que se incluyera al Partido Socialista. Me van a permitir que la labor de portavocía no me corresponde, le corresponde al vicepresidente y portavoz, y, por lo tanto, no me corresponde contestar esa pregunta, sino informar de los acuerdos que me han traído aquí a esta mesa. De todas las generosidades que usted hace gala en Castilla y León, no se aprecia a nivel nacional ni en el PP ni en Ciudadanos por el momento. Bueno, yo acabo de leer a Lorena Roldán, ofrecer un pacto al Partido Socialista y al Partido Popular en Castilla y León, perdón, en Cataluña, para frenar el secesionismo. Ahora mismo acabo de leerlo. Yo creo conocer bien a los militantes y a los cargos de mi partido y estoy seguro de que vamos a trabajar todos, todos, por el mejor resultado para nuestra nación. Y no tengo ninguna duda de ese respecto. No soy, desde luego, mejor que ninguno. Es mucho decir, entonces, que Villegas habla en nombre del partido. No he dicho yo semejante cosa. No, no, le pregunto, le pregunto. Creo que le he dicho literalmente que Villegas es, en este momento, el presidente del partido de facto después de la dimisión. Si hay alguien que pueda hablar en nombre del partido, naturalmente es Villegas. Lo que le he dicho es que lo que dice Villegas no es en absoluto incompatible con lo que yo le he dicho. Pero si se llegara a un acuerdo nacional, PP-PSO de Ciudadanos, y se pudiera trasladar a las comunidades autónomas, al final se estaría, no sé si poniéndolas en venta, pero se estaría decidiendo quiénes gobierna uno, quiénes gobierna otro, o se iban a gobernar entre los tres partidos. Eso es lo que viene siendo un acuerdo. Eso es lo que viene siendo un acuerdo. Cuando uno llega a un acuerdo, llega a un acuerdo sobre un programa, un programa económico, unas medidas, en primer lugar, qué queremos hacer con este país, qué queremos hacer con este país en medio de una crisis que parece avecinarse, qué queremos hacer en este país frente a la amenaza secesionista, y luego cómo trasladamos esto a nuestras políticas autonómicas. Esto es una suposición sobre una suposición sobre una suposición. Lo que nosotros decimos es que nosotros no haremos nada en contra de ese posible acuerdo en el cual yo creo que todos los españoles sueñan hoy en día. Y yo creo que es necesario mostrar disponibilidad. No hay venta ninguna, insisto, porque lo que haríamos, en cualquier caso, sería lo que fuera mejor para el interés de los ciudadanos de Castilla y León, porque lo que es nefasto para el interés de los ciudadanos de Castilla y León es que un gobierno, como he propuesto, salga adelante. Por tanto, no se hace en contra del interés de los ciudadanos de Castilla y León, sino todo lo contrario. Se hace en favor del interés de los ciudadanos de Castilla y León y de toda España, porque España es una realidad, una realidad que tiene 500 años y lo que perjudique al conjunto de la nación nos perjudica a nosotros, perjudica a los andaluces, a los murcianos y a todos los ciudadanos que viven en nuestro país. El señor Méndez Pozo ha dicho que él no ve otra exposición de las ciudades del hombre y el próximo año, que no sea en otro lugar, que no sea en Burgos. Y, hasta donde yo sé, el señor Méndez Pozo no es consejero de Cultura, ni es miembro de la Fundación. Por tanto, es una opinión respetable, pero he de decirle una cosa. En esta comunidad autónoma y en esta Junta las decisiones las toman quienes están capacitados para ello. Y nosotros no atendemos a presiones. Escuchamos con interés todos los comentarios de las personas que, por su nivel de relevancia, por su conocimiento del tema, tengan a bien sugerirnos. Pero las decisiones de la Junta de Castilla y León las toma la Junta de Castilla y León. Y las decisiones de la Consejería de Cultura las toma el consejero de Cultura. Entre las propuestas del preacuerdo PSOE-Unidas Podemos está un pacto por la despoblación, medidas contra la despoblación. No sé si eso no les parece positivo. No, a mí me parece positivo todo el pacto. ¿Cómo no me va a parecer positivo? Si el pacto está lleno de buenas medidas. El pacto es el decálogo de los buenos sentimientos. Estoy a favor de que se elimine el maltrato a los animales. Estoy a favor del cambio climático. Estoy a favor del bien y en contra del mal. Pero, oiga, perdóneme, ahí en ese pacto no viene ni una sola medida concreta, ni quién la financia, ni cómo se hace. Oiga, ¿usted está a favor del bien? Sí. Y en contra del mal, también. Como todos los españoles, creo. Volviendo a sus declaraciones, ha dicho que se lo ha comentado a Mañueco ayer, hoy. Y ya que el señor Mañueco y el presidente no están aquí, le pregunto a usted qué le ha trasladado. ¿Qué me ha trasladado el señor presidente? Que está lo mismo de preocupado que yo por el futuro de la nación. Que en su partido están lo mismo de preocupados que nosotros por el futuro de la nación. Y que vamos a explorar todas las posibilidades posibles dentro de las decisiones de cada partido que son autónomas y de las propuestas, de las estrategias de cada partido que son autónomas, pero que se van a explorar todas las posibilidades posibles para intentar que esto no suceda. Esto nos lo dicen a todos cuando salimos por la calle. Entonces, la opinión del presidente no es distinta de la mía. Otra cosa es la estrategia. Podemos tener diferentes conceptos estratégicos sobre cómo esto puede llegar a ser posible, pero que es la voluntad y el deseo de la mayoría de los líderes políticos de los partidos constitucionalistas. Yo creo que eso a estas alturas no lo duda nadie. ¿Esto estaría de acuerdo con un gobierno PP, PSOE, Ciudadanos en Castilla y León? ¿A nivel nacional? No, aquí en Castilla y León, como recambio. Estoy insistiendo que esto se hace para alcanzar un acuerdo a nivel nacional. Esta es la estrategia. Esto es el final. Este es el objetivo. El objetivo no es cambiar la comunidad de Castilla y León. El objetivo es evitar un gobierno tóxico para los ciudadanos de Castilla y León. Sí, pero aquí la clave es el Partido Socialista. ¿Usted cree que el Partido Socialista, el Pedro Sánchez, puede cambiar ahora y buscar ese acuerdo que propone? Tengo pocas esperanzas en la persona del candidato a presidente, pero tengo bastantes, no diré muchas, pero bastantes esperanzas en muchos miembros del Partido Socialista que hoy también empiezan a hablar sobre la necesidad o no de plantearse una alternativa. Yo creo que que hay muchos miembros del Partido Socialista, aún, que no ven con tranquilidad pactar con quienes representan el egoísmo y la desigualdad, como son los partidos nacionalistas. Es bastante poco de izquierdas pactar con quien dice que los impuestos del barrio de Salamanca han de quedarse en los del Pozo del Tío Raimundo, en el Pozo del Tío Raimundo. Ese es el pacto que se está proponiendo. Es el pacto entre quienes propugnan que las comunidades autónomas con mayores ingresos se queden con sus ingresos y el resto de las comunidades. Es el triunfo del egoísmo y es una cosa que es bastante alejada de lo que debería ser el ideal clásico y tradicional de un Partido Socialista. Y esto se lo ha comentado a Luis Tudanca porque sería la tercera pata de la silla, claro. He de decirle, para decir verdad, que mi intención era comentarle esto a Luis Tudanca hasta que una piedra se cruzó en mi ureter derecho. Quiero decir que teníamos prevista una reunión el pasado martes a la que no pude acudir por estar ingresado en un hospital. Sí, precisamente el Partido Socialista acaba de hablar del tema de esa opción de gobierno a tres a nivel nacional y luego también reproducirla aquí en Castilla y León. Lo ha tildado de ocurrencia matutina y dice además, le pide a Mañego que controle a su gobierno, en ese caso que le controle un poco a usted y sus ocurrencias matutinas, como digo que han dicho. Bueno, es un comentario muy inteligente. Quiero decir, ocurrencia matutina, ¿verdad? Es ese pacto de diez puntos que nos han traído el otro día. O sea, que unos señores que defienden un pacto escrito por un parvulario con diez puntos en un folio como una cosa solemne e inteligente, ¿verdad? Es decir, yo no he visto en la historia de la política española una ejemplificación más solemne de la tontería que el pacto que firmamos, el que se firmó el otro día. O sea, esos diez puntos deberían de estar clavados en las puertas de los colegios para enseñar lo que no debe de ser la política. O sea, no, señores que están defendiendo un pacto en el que se dice vamos a ser buenos y beatíficos, vamos a luchar contra el cambio climático, vamos a luchar contra las injusticias sociales. En un folio sin una sola medida concreta, sino un objetivo presupuestario sin saber nada de nada, no están para presumir de no tener ocurrencias matutinas o vespertinas. ¿A la agenda que se tiene que publicar una comida de un consagero con un empresario es una comida oficial o no es una comida oficial? Sí, esto lo hemos dicho varias veces. Sí, hay que publicar todo aquello que se haga en el ejercicio del cargo. El ejercicio del cargo, es decir, es un empresario que tiene algo que ver con tu consejería, que tiene algún problema, hay que publicarlo. Ha mencionado hace un momento que tienen alguna discrepancia con Mañueco, usted, de concepto, ¿no?, en este asunto… No, no he dicho de concepto, he dicho de estrategia, puede ser, pero no de concepto. Ah, me ha parecido oír el día. Sí, pero no, no, no. ¿De estrategia? Me ha parecido, he dicho de concepto, he dicho de estrategia, no de concepto. O de algunos conceptos, no sé. No, 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 no tengo ninguna… ¿Nos puede aclarar un poco, en todo caso, a qué se refieren esas diferencias o concretar estas diferencias? No, es decir, que podemos tener diferencias, he dicho, podemos tener diferencias en la estrategia. Diferencias en la estrategia es una estrategia de negociación o una estrategia de debate, tú puedes ofertar varios caminos para llegar al mismo sitio, ¿vale? Entonces, lo que tienes es una diferencia estratégica, no de destino, no de concepto, no de lo que quieres hacer. Entonces, estoy seguro de que tenemos el mismo destino. Ahora, la estrategia que sigue el Partido Popular es una cosa del Partido Popular, no es una cosa mía, es una estrategia propia del Partido Popular, que en el Partido Popular hay voces reiteradas y que en la Ejecutiva se ha tratado y que hay una cierta uniformidad en que esta alternativa sería mejor que la que hay, yo creo que en eso no se discute. Pero yo no voy a entrar a comentar las estrategias políticas del Partido Popular, no me corresponde. Sí, sobre la agenda pública que nos informa ahora, esto ya estaba recogido en el Código Ético que nos presentó hace unas semanas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque una vez que se presentó el Código Ético, se supone que eso ya se tiene que publicar. El Código Ético aún no está aprobado y lo que se publica ahora es el contenido de la agenda previamente al Código Ético. En el Código Ético se dice que es obligatorio publicarlo, lo que se dice ahora es qué se publica, cómo se publica, cuál es la herramienta y dónde se publica. Se va a empezar a publicar antes incluso de la aprobación del Código Ético Ético, que aún ha de pasar por las Cortes y volver a la Junta de Hoyer. Sí, aprovechando que está aquí el Consejo de Medio Ambiente, ayer Teresa Rivera pidió colaboración a las comunidades autónomas ante la organización de la cumbre del clima y pidió que se organizaran actividades paralelas o que se hicieran alguna propuesta. No sé si desde Castilla y León se prevé organizar algo en torno a esta cumbre de diciembre. Por supuesto. Esta misma semana hemos tenido la conferencia sectorial de la ministra con los consejeros y las consejeros de responsabilidad de medio ambiente y todas las comunidades autónomas, donde fue presentada las sesiones de la COP25 y donde sin duda ninguna vamos a estar colaborando con un programa de actuaciones que, en colaboración con el Ministerio y con el Gobierno de España, se está trabajando ya por nuestro personal técnico para que efectivamente ese compromiso contra el cambio climático no tenga solo una sede en Madrid, sino que haya subsedes de esa conferencia con las actividades que vamos a realizar distintas comunidades autónomas. Y, desde luego, Castilla y León va a hacer un paquete de actividades para aprovechar de concienciación, sobre todo de concienciación de la ciudadanía, aprovechando este importante evento de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se celebre en España. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar y lo vamos a aprovechar. ¿En qué sentido van a ir las actividades? Pues actividades fundamentalmente divulgativas, actividades en coordinación, y ahí están trabajando las consejerías competentes, con universidades, con los colegios, bueno, conferencias, reuniones de expertos, cambios de impresiones, exposiciones, es decir, en el poco tiempo, lógicamente, que hay para preparar, porque esto ha sido una decisión muy reciente, que se nos ha comunicado formalmente a las comunidades autónomas esta misma semana, y que va a empezar el día 2 de diciembre, con lo cual, la capacidad de organización es la que podamos, de forma rápida, poner en marcha para aprovechar esa oportunidad. ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.